Este lunes se continuó desarrollando la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Los departamentos de Managua y Carazo fueron los centros donde se aplicó las primeras dosis de COVID-Shell a personas mayores de 45 años. Para este martes se espera que Granada y Managua sean los departamentos para continuar con la aplicación de la vacuna, donada por COVAX a través de la Organización Mundial de la Salud. La vacunación protectora voluntaria aquí en Managua mañana martes a las 9 en el centro de Elena Lau, en Granada en la consulta externa de la clínica médica previsional a las 8 en Managua a las 9 y tenemos también en Granada primera dosis en el centro de salud de Vía Sandino. Estas son las actividades de vacunación voluntaria, eso es muy importante. Vemos cómo en el mundo entero hay movimientos que se reflejan inconformidad con obligatoriedades sanitarias. Bueno, aquí todo es voluntario y las personas que lo deseen acuden, se vacunan según el rango de edades que se estén cubriendo en cada momento. Con respecto a la jornada de vacunación de adultos contra la influenza, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que ya llevan el 58.1% del cumplimiento y que se han aplicado más de 100.000 dosis en el territorio. En contra de la influenza para los adultos lleva ya 58.1% del cumplimiento del total de 175.000, ya se han aplicado 101.656 dosis protegiendo la salud. Gracias infinita a Dios. Dios Padre.